Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a la sede central del Servicio Nacional de Salud. A raíz de esta convocatoria, una rueda de prensa que está presidida por el titular del Servicio Nacional de Salud, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien va a conversar y le va a plantear a ustedes la posición del Servicio Nacional de Salud en torno a una información que da cuenta que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana suspendió una auditoría en esta institución de los periodos 2014, 2015 y 2016. Acompañan al doctor Nelson Rodríguez Monegro, la licenciada Nazaret de Moya, quien es directora de Recursos Humanos de esta institución, el licenciado Antonio Gómez, director administrativo, también está el licenciado Salvador Zanó, quien es director de Planificación, el licenciado Moisés Fontanilla, nuestro consultor jurídico, y también está con todos ustedes el licenciado Juan Esteban Peguero, quien se desempeña en esta institución en control y fiscalización. Vamos a ceder las palabras de inmediato a nuestro titular para que todo el país conozca a la posición del Servicio Nacional de Salud. Muy bien, buenos días. Ante todo agradecerle su asistencia a esta rueda de prensa que tiene como finalidad, pues, aclarar algunos aspectos referentes a las resoluciones de la Cámara de Cuentas. En agosto del año recién pasado, pues, nosotros recibimos la comunicación de la Cámara de Cuentas de la intención de hacer una auditoría financiera al Servicio Nacional de Salud en los años comprendidos entre 2014, 2015 y 2016. Es importante señalar que nosotros fuimos nombrados en esta institución en julio del 2016. De modo que la auditoría en cuestión se le estaba haciendo al periodo anterior al inicio de nuestra gestión. No obstante eso, nosotros nos pusimos en contacto con el equipo auditor y presentamos a cada uno de los incumbentes de las áreas objeto de la auditoría relacionada con la auditoría, que era una auditoría financiera. Entonces, le dimos todas las facilidades, le ubicamos una oficina y equipamos esa oficina para que ese equipo auditor tuviera todas las condiciones para realizar su trabajo. De modo que nombramos aquí una persona que era la contrapartida de la jefa del equipo de auditores para que ella pudiera facilitar el que las informaciones pudieran fluir. Yo quiero resaltar que una de las observaciones que le hicimos era que en el 2014 esta institución no existía. Que se había producido un decreto que fue, digamos, la parte inicial para que posteriormente culminara con la promulgación de una ley que era 123-15, que se promulga en julio del 2015. Como consecuencia, en el 2014 el Servicio Nacional de Salud no existía. No tenía presupuesto, sino que era una especie de unidad concentrada del Ministerio de Salud Pública. En el 2015 se promulga la ley. En julio, como consecuencia, tampoco tiene presupuesto en el 2015. De modo que comienza a ejecutar su propio presupuesto en enero del 2016. Gracias. ¡Gracias por ver!